¿Qué es la recursividad? La recursividad es una técnica de programación muy potente y muy sencilla, pero compleja de entender. Esto lo vimos el año pasado. El año pasado os explicaron la recursividad de una forma, yo voy a intentar explicarosla de otra forma, porque me pareció un poco demasiado complicada la forma que se explicó el año pasado. Me refiero a los repetidores, claro, los que no son repetidores no lo habéis visto. Entonces, la técnica de recursividad es algo tan sencillo como dentro de una función, que esta función llame de forma directa o indirecta a sí misma. ¿Qué es decir? Por ejemplo, un ejemplo sería la función factorial. Yo puedo calcular el número factorial de distintas formas. Creo que aquí lo calculo de dos formas distintas, de forma recursiva y de forma clásica iterativa. La forma recursiva es que yo, dentro de mi función factorial, como vemos aquí, estoy en la función factorial y yo llamo a la misma función. Si yo me llamo a mí mismo, pues estoy siendo recursivo. Y esa sería la forma iterativa. La más elegante es esta. ¿Por qué es más elegante? Porque requiere menos elementos. Pero claro, si no seáis acostumbrados a esta forma de programar, pues vosotros veréis más intuitiva esta forma de aquí. Pero este, en el número factorial, no tiene muchas ventajas, porque tú puedes calcular de forma muy fácil el factorial de esa forma o de esa forma, pero a la hora de hacer programas más complejos, veremos que la recursividad te simplifica mucho el código, pero muchísimo. Y si llegamos a entenderlo, es una herramienta de programación muy potente, muy potente, que nos permite, por ejemplo, recorrer caminos de un laberinto o hacer ese tipo de cosas. O el ejercicio, bueno, o el ejercicio de puntuación extra, que he decidido aumentar a dos puntos al grador y un punto extra del examen final a los que participen y el programa funcione correctamente. ¿Vale? Entonces, para animaros, hoy voy a explicar cómo hacer mediante recursividad el algoritmo. Un poco inteligente, ¿vale? No voy a explicarlo en detalle, porque eso os lo dejo a vosotros para que intentéis desarrollarlo. Pero sí que voy a explicar cómo se tiene que implementar con recursividad para poder hacer que el ordenador busque combinaciones y se quede con las que él considera que sea mejor según unos parámetros que vosotros hayáis definido. En este juego, el ganador será el que utilice una mejor estrategia. El que utilice una mejor estrategia será el que gane. Muy bien. ¿Qué puede ser algo recursivo? Algo recursivo es, por ejemplo, los dibujos fractales. ¿Sabéis lo que es un dibujo fractal? Un dibujo que, de alguna forma, repite a sí mismo a distinta escala o con cierta variabilidad. Por ejemplo, en el espacio. Pues si buscáis en Google recursividad y buscáis imágenes, pues vemos que hay un montón de dibujos que… Este es uno clásico, este es otro clásico, ¿vale? Que lo que permite es que haya recursividad. No sé si habrá alguno más. Pero bueno, son dibujos fractales. Todos los fractales, prácticamente, se pueden hacer con recursividad. Todo esto, que veis aquí, se podría implementar utilizando funciones recursivas. Este de aquí, por ejemplo, yo voy agrandando y siempre sale la misma figura. Esto también, a distintas escalas, es el mismo dibujo. ¿Qué ventajas tiene? Pues es una técnica muy utilizada en programación y, por lo tanto, debéis conocerlo. Es una técnica algorítmica que, prácticamente, cualquier buen programador la utiliza antes o después. Que tiene mucha potencia para resolver una gran variabilidad de problemas distintos. Una técnica tan sencilla como esta. Y ahora veremos algunos ejemplos. Simplifica las operaciones. Fijaros que el factorial ya es más simple. Un par de líneas. Utilizando la función factorial que utilizando recursividad. Es más elegante. Y si conoces la técnica, el código que te queda es más legible, más entendible. Pero también tiene inconvenientes. La técnica es más lenta, suele ser más lenta, que la tradicional iterativa. Consume más recursos porque tiene que guardar las variables una y otra vez, una y otra vez, ocupando cada vez más espacio. Y hay un límite. Si yo calculo mal la recursividad, por ejemplo, si yo el factorial, que lo debo tener aquí, en útiles, factorial, en vez de restarle uno cada vez, se me olvida poner esto. Y después creo un programa, que importo, que importo, from útiles, import factorial. Y lo que hago es imprimir el factorial de 5. ¿Vale? Este es el código. Muy sencillo. Pues si yo ejecuto esto, veremos que me da un error. Me dice máxima recursión posible de profundidad posible. Y ahora veremos qué es eso de la profundidad. Es decir, que he llegado a un límite. No puedo hacer una recursión infinita. Yo puedo hacer una iteración infinita, que no pare nunca, pero no puedo hacer una recursión infinita. Entonces, habrá problemas que requieran mucho recursión y que no nos va a permitir hacerlo con recursividad y habrá que hacerlo con un método iterativo. Muy bien. Cualquier trabajo que requiera factorial también se puede hacer de forma iterativa. Más complicado, pero se puede hacer. Volvamos a… Muy bien. Eso, que tiene un límite de iteraciones. Por ejemplo, veamos el caso de la función factorial. ¿Cómo funciona el factorial? Pues aquí yo le paso un número, por ejemplo, no sé cuál he puesto, el 4. Yo le pongo un 4. El factorial se utiliza para problemas que yo puedo descomponerlos en otras tareas más fáciles o que se acerquen al resultado. O sea, que yo puedo decir que un problema se basa en algo más o con otra operación de ese algo más sencillo o que se acerque a la solución. En este caso sería… Yo puedo calcular el factorial de forma iterativa, ya hemos visto, pero también puedo calcularlo diciendo el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Y el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Y así hasta llegar al 1. El factorial de 1 o de 0 es 1. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué haría mi programa? Esta es la memoria. Esta es la memoria que yo tengo ocupada. Y le ejecuto print factorial de 4. ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar factorial con un parámetro. Que n valga 4. Y eso se va a reflejar en la memoria. La memoria de la memoria voy a tener una variable que sea 4 y después otra variable que no aparece aquí porque la guarda él internamente, que va a ser el resultado de esa función. ¿Cuál es el resultado? Aquí tendríamos un n valdría un 4, 4 por esto, 4 por esto, este resultado se va a guardar en una variable. Por lo tanto, necesito un espacio en memoria para guardar ese resultado. Aunque yo no crea la variable, internamente se va a crear, ¿vale? Con el resultado. Bueno, pues como yo, como 4 no es igual a 0, pues hace esa sentencia, no hace esto de aquí. Como hace eso, esto es un 4 por factorial de 4 menos 1, que es factorial de 3. ¿Qué es esto de aquí? Como para resolver esto, tiene que volver a llamar a factorial, se crearía otro espacio en memoria. Ahora, la variable n, en esta segunda ejecución, ya no es la misma. Ahora, la variable n es distinta. Es otra variable distinta. Aunque tenga el mismo nombre, aunque hayan dos joses en esta sala, pues uno será yo y otro será otro jose. Lo mismo pasa con las variables. Cuando estoy dentro de otra función, aunque tenga el mismo nombre, las variables que se crean ahí dentro son siempre distintas a cualquier otra. Entonces, en memoria tengo una variable n con el valor 4 y otra variable, que también se llama n, con el valor 3. Y otro espacio de memoria para el resultado de 3 por factorial de 2. Como aún me falta resolver esto, pues volvería a ejecutar la función factorial. Y me volvería a sacar otra variable n y otro espacio para calcular el valor de 2 por el factorial de 1. Y cuando llego aquí, al 1, cuando llegue al 1, hay un caso base siempre, como mínimo, en una función recursiva, que lo que va a hacer es que ya va a parar la recursión. Tiene que ser, bueno, 1 no, con 0. ¿Vale? El factorial de 1 por el factorial de 0. Cuando regunte factorial de 0, aquí ya tenemos el caso base. El caso base ya no va a seguir haciendo recursividad. ¿Entendéis? Porque si siguiese, el programa nunca pararía. Siempre tiene que haber uno, un caso base, como mínimo. Pueden haber varios. Pero, ¿y de qué depende que hayan casos bases? Pues dependerá uno o más, pues dependerá del problema. En el laberinto, cuando veamos ahora a resolver el laberinto, vamos a ver que hay varios casos bases que dependen únicamente del problema. Entonces, como acaba, pues lo que hace es, esta función ya devuelve un resultado, que es 1, y empieza otra vez a salir hacia arriba. Hemos ido profundizando en cada llamada a factorial, hemos ido profundizando un nivel. Y ahora vamos a hacer el camino opuesto, vamos a subir el resultado. El return siempre devuelve el resultado hacia arriba, a la función que la llamó anteriormente. Entonces, yo lo que voy a hacer, el resultado de este 1, se va a pasar a este resultado. Y donde ponía factorial entre paréntesis 0, ahora será un 1. 1 por 1 es 1. Y va a devolver un 1 al resultado de arriba. 2 por 1 es un 2. Y va a devolver el resultado al de arriba. 3 por 2 sería un 6. Y va a devolver el resultado hacia arriba. Y 4 por 6 será 24. Y va a devolver el resultado hacia arriba. Pero ya, ¿cuál es arriba ahora? El print, el original que lo llamó. Entonces, pues, va a devolver un 24. Y el print va a devolver un 24. Va a mostrar un 24 por pantalla. ¿Lo veis? ¿Cómo va a estar funcionando el algoritmo? Muy bien. Aquí vemos dos ejemplos. La versión factorial y la versión iterativa. En este ejemplo, pues, la versión factorial no gana mucho de la forma iterativa. Ambas formas son bastante fáciles de hacer. La iterativa sería tener un resultado que vale 1 y desde 1 a esta n, ¿vale? Recordar que en range, aquí diría lo que pongamos al final, menos 1, pues tenemos que poner en más 1. Y lo que hacemos es multiplicar el resultado y devolvemos el resultado final, ¿vale? Es así, es sencillo. Muy bien. Pero, ¿para qué se usa esto? Esto se utiliza para gran cantidad de cosas. Por ejemplo, para ordenar una lista, hay un problema que se… ¿Os acordáis cuando hablé de la guía telefónica? No sé si aquí no he hablado de la guía telefónica. Puede que aquí no haya hablado de la guía telefónica. Bueno, ¿cómo vosotros es una guía telefónica? Esta guía telefónica es si vosotros queréis encontrar algún número de una persona en una guía telefónica, ¿qué hacéis? ¿Cuántos de vosotros coge la guía telefónica y empieza desde la primera página, pasando una por una, hasta encontrar a la persona? Nadie. ¿Verdad que no? Bueno, lo que hacemos es abrirlo más o menos por donde creemos que está la letra y si la letra, la palabra o el nombre de la persona es inferior alfabéticamente a un número, pues busco hacia la izquierda y si es mayor, busco hacia la derecha. Pues ese algoritmo, que es una búsqueda binaria, ¿vale? Porque busca siempre de izquierda a la derecha por la mitad, sería lo ideal, y que tiene un coste de un logaritmo en base n, un logaritmo de base 2 de n, pues es una búsqueda muy eficiente. Es una búsqueda que en muy pocos saltos puede encontrar un número entre millones de nombres de personas. Entonces, esto se puede hacer utilizando una función recursiva. También, encontrar la salida de un laberinto. Veremos que cuando tenemos distintos caminos, y que tenemos que recorrerlos todos, pues una herramienta muy útil es utilizar recursivo. Y ahora veremos el ejemplo. Por ejemplo, para dibujos geométricos o fractales, también se utiliza la recursividad. O sea, si yo tengo un cuadrado, pues voy a pintar el mismo cuadrado, pero más pequeño. Más pequeño o más pequeño es un tamaño determinado, ¿vale? Es su recursividad. Por ejemplo, que el cálculo, otro sitio donde se puede, se suele utilizar, el factorial es cuando el cálculo depende de otro igual, pero más sencillo. Un ejemplo sería el factorial. La potencia también sería igual. 2 elevado a 3 es igual a 2 por 2 elevado a 2. Podemos verlo así. Y funcionaría exactamente igual. Por ejemplo, la secuencia de Fibonacci, que también vamos a ver un ejemplo ahora. La secuencia de Fibonacci, pues depende también del resultado anterior. Fibonacci de un número es igual a la suma del Fibonacci de ese número, menos 2, más ese número, menos 1. Más Fibonacci de n menos 1. ¿Vale? Y ahora veremos varios ejemplos. Por ejemplo, también buscar el camino óptimo. Si yo tengo varias posibilidades de llegar, pues ¿cuál es el más corto? Pues veremos que en el laberinto nos interesará encontrar el camino más corto. Aunque hayan varios, nos vamos a quedar con el más corto. Por ejemplo, el camino más corto entre dos ciudades. Es un problema típico que dan un premio de un millón de dólares para el que demuestre matemáticamente que el camino más corto se puede resolver de una forma más eficiente que un problema cuadrático. O sea, del orden... Yo tengo n ciudades, pues el coste para encontrar el valor óptimo es n cuadrado. Pues si conseguís demostrarlo de alguna forma que el coste sea n por logaritmo de n o lineal, que sea proporcional al número de ciudades, en vez de ser cuadrático, pues os ganaríais un millón de dólares. Es un problema abierto que lleva mucho tiempo abierto y que nadie ha podido resolverlo, pero vosotros podéis intentarlo. Bueno, hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, explorar distintas soluciones a un mismo problema. Por ejemplo, las torres de Hanoi, el juego de cuatro en raya. Yo voy a tener distintas posibilidades de tablero y voy a quedarme con las que más oportunidades tengo de ganar. En contraste de un laberinto, también pasa lo mismo. Yo tengo varias posibilidades, varios caminos, y voy a quedarme con el que me lleve a la meta. El camino más corto de dos ciudades sería lo mismo. O también el ajedrez. El ajedrez es un problema de probabilidades. De buscar caminos, soluciones, distintas posibilidades para encontrar la jugada, la mejor jugada. Y yo puedo fingir ser el contrario y buscar todas las posibilidades del contrario me haría. El juego de cuatro en raya es lo mismo. Yo voy a poner una ficha. Aquí voy a suponer lo que va a hacer mi contrario. Voy a suponer lo que va a hacer mi contrario. Y dependiendo lo que vaya a hacer mi contrario, voy a explorar todo lo posible que puede hacer mi contrario. Y voy a hacer mi siguiente jugada. Y voy así, buscando combinaciones, encontrar cuál es la mejor partida. Y, por supuesto, repeticiones con distintas escalas, como dibujos geométricos o factales. Bueno, aquí vemos la función de Fibonacci. Y aquí ya empezamos a ver que el Fibonacci, en su forma recursiva, es mucho, mucho más sencillo que la función, bueno, mucho, bastante más sencillo. Fijaros, ¿cuál es la definición de Fibonacci? Y ahora, la función de Fibonacci, de un número dado, será igual a Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1. Si n es mayor que 2, ¿vale? En caso contrario, será 1, ¿vale? Esa es la función de Fibonacci. Pues, eso es lo que yo hago. Si n es igual a 0, devuelvo 1. Si n es igual a 1, devuelvo 1. Podría haber hecho, si n es menor o igual a 1, devuelvo 1, ¿vale? Y hubiera sido todavía más sencilla la función. Pero para que vieses, aquí que hay dos casos, los cuales yo tengo que acabar. Ese es mi caso base, mis casos base. Que valga 0 o que valga 1. Y ahí acabo la recursividad. Mientras tanto, hago el otro cálculo. Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1. ¿Lo veis? ¿Entendéis cómo funciona la cosa? Vamos a explorar un poquito. Porque este problema tiene tela. Y ahora veremos por qué. A ver. De hecho, voy a programar el programa de Fibonacci. Y veremos que hay un pequeño problema con este algoritmo. Vale. Voy a arreglar el factorial para que no falle. Voy a poner aquí. Si yo ejecuto esto, ahora sí que me sale que el factorial de 5 es 120 y ya no se me queda bloqueado. Pero vamos a calcular el Fibonacci. Voy a arreglar el Fibonacci de un número. Por ejemplo, si n es menor que 2, retur 1. ¿Vale? En caso contrario, Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1. ¿Vale? Y ahora voy a calcular un Fibonacci. Por ejemplo, el 5. Si yo ejecuto, me da que el Fibonacci del número 5 es el número 8. ¿Correcto? Podemos... Bueno... Muy bien. Entonces... Si yo pongo que Fibonacci de 4 y que me tiene que devolver un 3, ¿qué va a ser Fibonacci? Yo cuando llame a Fibonacci con un 4, que será esta primera llamada, voy a tener esta función. Fibonacci de 4. Y me va a ejecutar dos veces, de forma recursiva, la función de Fibonacci. Por un lado y por otro. ¿Vale? Pero antes de ejecutar esta, me va a ejecutar primero la que está a la izquierda, la que yo pongo delante. La que yo pongo delante me la va a ejecutar primero. Entonces me va a ejecutar Fibonacci de 2. Y me va a ejecutar otra vez, cuando yo entre aquí con un 2, como no es menor que no sé qué, pues me va a hacer que Fibonacci de 0 más Fibonacci de 1. ¿Vale? Entonces, me va a ejecutar primero la de la izquierda. Todavía ni esta, ni esta se ha ejecutado todavía. ¿Entendéis? Esta es la que se va a ejecutar ahora. Cuando yo ejecute Fibonacci de 0, si Fibonacci de 0, si N es igual a 0, ¿qué me va a hacer? Devolver un 0. Creo que hay un error, ¿no? Devuelvo un 1, ¿no? Me he equivocado. Por eso, de repente, ya está mal. ¿Vale? Me vuelvo a cambiar. Ahora. Ok. No sé cómo se grabará esto por pantalla. Espero que no se despegue. Voy a ver. A ver que va bien. Lo teníamos que seguir yendo bien. ¿Correcto? Entonces, ya habíamos visto. Ahí. Entonces. Joder, aquí he cometido un error también a la distancia. Vale. Vuelvo a empezar. Entonces, cuando ejecute esto, el Fibonacci de 0 será igual a 1. ¿Qué va a hacer? Devolver directamente un 1. Ya no va a seguir hacia abajo. He llegado en mi caso base. Y va a devolver un 1. Y ahora falta ejecutar el de la derecha. El segundo término. A este 1, que va a ser aquí, le va a sumar el Fibonacci de 1. El Fibonacci de 1, que también me va a devolver 1. 1 más 1, va a ser 2. Entonces, esto va a devolver hacia atrás el Fibonacci. Esto está mal. Claro, había empezado con un... Entonces, tengo el algoritmo fatal. ¿Vale? Entonces, esto debería ser un 4, ¿no? Seguramente... Bueno. Vale. ¿Aquí pasa lo mismo? No. Aquí está mal también. Voy a arreglarlo. 1. 1 más 1 es 2. 2 es 3. De aquí, un 5. Muy bien. Había metido bien la pata. ¿Vale? Muy bien. Entonces, este como sume 1 más 1, será igual a 2. El Fibonacci falta... Aquí en el Fibonacci de 4 ya tengo este lado calculado. Me falta el otro lado. El otro lado va a pasar lo mismo. Va a recorrer, este me va a devolver un 1 y este me va a devolver, va a hacer otra vez el cálculo. De 1, 1, 2 y 3. Y al final me va a devolver ese 5 que tengo ahí. ¿Vale? Va a ir subiendo el resultado. Pero habéis visto cómo recorre la solución. Primero va a llegar hasta el final de una de las ramas. Esto se puede ver como un árbol. Un árbol donde se va ramificando siempre. Pues primero llegará a la rama más inferior de la izquierda y después irá haciendo lo mismo desplazándose a la derecha. O sea, primero irá a esta rama, después a esta rama de aquí, después a esta rama de aquí, después a esta y después irá subiendo otra vez. Esto es importante porque esta forma de recorrer se llama en profundidad. Hay otra forma de recorrerlo que no lo vamos a ver, pero sería en anchura. Primero empezar por resolver los laterales, después los siguientes, después los siguientes. ¿Vale? Pero la recursividad se suele utilizar para recorrer en profundidad. Y es lo que vamos a ver. Muy bien. Vale, pero tenemos un problema con la función de Fibonacci. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál problema crees que hay? ¿Qué? No te digo. Claro, cuanto N sea más grande, va a tardar más. Pero no solo un poquito más, sino muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay cálculos que estoy repitiendo. Fijaros que el Fibonacci de 2, que yo ya había calculado, ¿a quién me lo tiene que volver a calcular? Cuando yo ponga un Fibonacci de 50, vamos a poner qué pasa cuando pongo un Fibonacci de 50. ¿Quién me pone un Fibonacci de 5? Voy a poner un Fibonacci de 50 y voy a facultar. Fijaros que me ha salido el factorial de 5, pero el Fibonacci de 50 se lo piensa. Se lo está pensando, se lo está pensando, y ahí se queda. ¿Por qué? Porque está haciendo todas las ramas de todas las combinaciones posibles con todas las ramificaciones posibles. Y eso es poco eficiente. Porque si ya he calculado el Fibonacci de 4, para calcular el Fibonacci de 5, digo, bueno, por ejemplo, perdón, si yo ya quiero calcular el Fibonacci de 10, pues tengo que calcular el Fibonacci de 8 y de 9. Pero cuando calculo el Fibonacci de 8, pues yo tendré que calcular el Fibonacci de 6 y así se dice abajo. Pero una vez que ya tengo calculado, entonces ya tengo el Fibonacci de 8 calculado. Pero cuando me vaya el Fibonacci de 9, va a volver a pedir el Fibonacci de 8 y va a volver a sacar las ramificaciones a volver a calcular otra vez el Fibonacci de 8 cuando ya lo habíamos calculado. ¿Qué solución le podemos dar? Pues darle un poco de memoria al algoritmo. ¿Qué quiere decir darle un poco de memoria? Pues que recuerde lo que ya ha calculado. Y así sea mucho más eficiente. Si yo ya he calculado el Fibonacci de 8, a ver, pero lo tengo aquí, aún no ha terminado el algoritmo, fijaros lo que está tratando, y ahora veremos con memoria lo poco que tarda. ¿Cómo haríamos lo de la memoria? Pues lo que haríamos es tener un vector con la lista de Fibonacci calculados. El Fibonacci de 0, el Fibonacci de 1, ya lo tendremos, pues sabemos que es 1 y 1. Y si continuaríamos hacia allá. Aquí tenemos otro error, ¿vale? Aquí el Fibonacci de... ¿Vale? Entonces... Ah. Tenemos que no meterte esto. ¿Vale? Entonces, tendría el Fibonacci de 0 y el Fibonacci de 1. Y después, lo único que hago es que a cada secuencia de Fibonacci le añado la... Cuando calculo ya un Fibonacci, pues se lo añado a este array. Si yo pongo que el Fibonacci de 3, pues como... Bueno, el Fibonacci de 2, como n será mayor que la longitud de este array, lo voy a programar. Eso es, chiquito. Ah. Entonces, voy a calcular. El Fibonacci creó un array con los dos primeros elementos que yo ya me sé. O una lista. Que es el Fibonacci de 0 y el Fibonacci de 1. Fijaros que el algoritmo no me ha terminado. Aún se le está ajustando. No me ha dado el resultado. Creo que me he pasado con 50. A lo mejor con 20. Entonces, ahora yo voy a cambiar. Si el número es menor que la longitud de esa lista... Dicenme que lo tengo. Es menor que la longitud de esa lista... Pues entonces... Devuelvo... Lo que tengo ya en esa lista, en esa posición. Si le meto un 0, pues como 0 es menor que 2, pues me va a devolver el Fib de 0, que es 1. Si es un 1, pues me va a devolver un 1. Pero si no, lo que voy a hacer es añadir a mi lista... ¿Vale? Si es un 2, calculo el de 2 y lo añado aquí y se añadiría. ¿Lo veis? Pero se añadiría internamente. No lo quiero hacer añadir ahora recursivamente. Y después lo único que tendría que hacer es devolver el resultado. Y atendría la función recursiva. Vamos a ver cuánto tarda. Voy a pararlo porque esto no termina. Si lo dejase el tiempo suficiente, pues me calcularía el Fibonacci. Pero como tarda tanto, voy a pararlo. Ahora veamos con memoria cuánto tarda. Si vuelvo a ejecutarlo, ya está. Porque he pasado del coste de algoritmo... De probar todas las combinaciones posibles de Fibonacci... A solo probar una. Porque el Fibonacci anterior... Siempre los Fibonacci anteriores ya los tengo calculados. Entonces solo recorro una única vez los números. Solo hago una rama. ¿Habéis visto la diferencia? La diferencia de programar de forma eficiente algunas cosas. Eso va a ser muy importante. Porque vosotros seguramente vais a trabajar con algoritmo, con Big Data... Con inteligencia artificial. Y muchas veces es mejor saber cómo optimizar un programa para que tarde menos... Que buscar la mejor... La mejor... La técnica más complicada, ¿no? A veces es mejor buscar una técnica como es esta, que es la memorización. Yo voy recordando por qué he calculado ya. Algo tan sencillo, pues... Nos servirá para ahorrar muchas horas de cómputo. ¿Entendéis? Bueno... Aquí aumentamos la... Claro. Aquí con esa técnica lo que estoy haciendo es aumentar los casos bases. Ahora habrá muchas más veces en donde yo devuelvo un caso base. En vez de hacer la llamada a la función recursiva. Y evitamos calcular lo que ya está calculado. También podemos calcular una serie. Que sería... ¿Cómo? Si yo lo que quiero es mostrar la serie de Fibonacci... En vez de devolver un único número... Pues con esta función... Es trivial. Yo quiero devolver... Fibonacci... Perdón... Serie... Fibonacci... Puede ser una función que en vez de devolverme el valor de... Me devuelva la serie. Pues simplemente yo calculo el número para ese Fibonacci... A calcular ese número me va a crear esa lista... Y lo único que me queda es devolver esa lista. Nadie se ha preguntado... Y ahora imprimo esa lista... Y aquí tengo la serie de Fibonacci... Que es esa lista... Que yo he ido memorizando con los números de Fibonacci... Nadie se ha preguntado porque he puesto Fib... La lista en mayúscula... Yo normalmente utilizo variables... Minúsculas siempre... ¿Cuándo me habéis visto utilizar mayúsculas? En los nombres de matrices... Porque no sé por qué... Los nombres de matrices tienen que ser... Una N o una N mayúscula... Pero... Aquí también he utilizado mayúscula... ¿Por qué he utilizado mayúscula? Porque esto... Lo estoy utilizando... Como una variable global... ¿Vale? Como algo... Que funciona... Tanto... En la aplicación main... Como... En... Dentro... De mis... Funciones... Y la remarco... Porque esto... Tiene su riesgo... Tiene su riesgo... Hacerlo... Tiene sus ventajas... Pero también tiene su riesgo de hacerlo... Y hay que intentar evitarlo... Una forma de evitar este tipo de cosas... Es programar orientado a objetos... Pero como no hemos visto... Programación orientado a objetos... Pues tenemos que hacer uso... Como tenemos que hacer uso... De esto... Yo lo marco... Con mayúscula... Para que lo tengamos en cuenta... Que estoy trabajando... Con una variable global... Cuando accedo... Aquí a Fib... Esa variable es global... ¿Os recordáis... Que cada vez... Que yo entraba... Dentro de una función... La N... Era distinta... Pues eso no pasa... Con Fib... Porque Fib... La he definido fuera... Como la he definido fuera... De la función... Siempre estoy llamando... A esa... A la misma variable... Ya no son variables distintas... Es siempre la misma... Por eso la pongo en mayúscula... Para dejarlo claro... ¿Vale? ¿Qué hace el Fibonacci con memoria? Pues el Fibonacci con memoria... Lo que hace es... Vuelve a hacer lo mismo... Quiere calcular el Fibonacci... De 2 y de 3... Se va por la izquierda... Me calcula... El Fibonacci... De 0 y de 1... Llegamos al caso base... Y como hemos llegado al caso base... Me devuelve... 1... El Fibonacci de 1... También en este caso base... 1... Me suman los 2... Me añade... A la memoria... Y ya tenemos... Un 2... Y después... Cuando calcula el Fibonacci de 3... Pues lo que hace es... Irse al Fibonacci de 1... Que me devuelve un 1... Pero el Fibonacci de 2... Como ya está en memoria... Se ha convertido en un caso base... Como se ha convertido en un caso base... Ya no explora más hacia abajo... Como no explora más hacia abajo... Me devuelve el Fibonacci de 2... Y ya... Nos olvidamos de explorar eso... Con el ahorro de... El procesamiento... Fibonacci... Al final esto me devolvería un 3... Y al final... Me devolvería un 5... Calma... ¿Vale? Bueno... Esto se puede aplicar... Con otros algoritmos... Muy distintos... El año pasado... Se puso como práctica... Resolver un laberinto... ¿Verdad que sí? ¿Los copiasteis todos locos? Sí... ¿Vale? ¿Verdad que no lo copiábamos? No... ¿Y los probados que lo copiaban? No... Sí... ¿Y los probados que lo copiaban? No... ¿Y los probados que lo copiaban? Sí... ¿Y los probados que lo copiaban? Pues... Realmente... Utilizando bien la recursividad... El problema es súper sencillo... Súper sencillo... ¿Vale? Eh... Bueno... Eh... Obtener la serie de Fibonacci... Pues podríamos... Eh... Como ya he dicho... Pues definir una... Una función de Fibonacci... Lo único que se hace es... Llamo a la... Función anterior con memoria... Y eh... Devuelvo... La... La... La lista... Con la serie... Ok... Bueno... Vamos a ver las reglas del uso... Que ya hemos visto un poquito... Para crear una función recursividad... Eh... Cada llamada a la función recursiva... Debe definir un problema... Con menor complejidad... O que explore otra parte del problema... Si yo me llamo a mí mismo... Con el mismo parámetro... ¿Qué va a pasar? Que no va a acabar nunca... Porque va a ser la misma llamada... Y va a ser... Eh... La... La misma... La misma cosa... Y como la misma cosa es llamarse a sí mismo... Pues... Me va a pasar como en el ejemplo... Cuando he puesto... Que el factor... En vez de llamar al factorial de N... Menos uno... Y llamar al factorial de N... Como factorial de N... Llama... Hola... Factorial de N... Pues va a volver a llamar al factorial de N... Va a volver a llamar al factorial... Así está... Que... Se desborde... Y eso en el laberinto es importante... Porque si yo... Tengo un laberinto... Y voy hacia la izquierda... Eh... Ahí voy a hacer... Voy hacia la derecha... Voy hacia abajo... Voy hacia la izquierda... Voy hacia arriba... Voy hacia la derecha... Voy hacia abajo... Voy hacia la izquierda... Voy hacia arriba... Pues me convierto en un bucle infinito... Porque no teniendo en cuenta... Eh... Cuando exploro los caminos... Que tengo que evitar... Pasar por donde ya he pasado... ¿Entendéis? Muy bien... Entonces... Es muy importante... Evitar... Eh... La recursividad... Llamar... A una función... Con el mismo valor... Que ya le hemos dado... ¿Vale? Y debe explorar otra parte del problema... O sea... O bien... Que el problema sea más pequeño... O que... Eh... O que... Este manual... Y ya hemos explorado una esquina... Vamos a explorar otra esquina... A ver qué pasa... Porque si... Y además... Debe existir... Al menos un caso base... En el cual ya no se llame a sí mismo... Porque si no... Si siempre se llama a sí mismo... Y... Pues nunca va a acabar el problema... Tiene que haber... Al menos uno... Pero puede haber más... En el cual... Eh... Acabe... Bueno... Estos son los pasos... Por supuesto hay unos pasitos... Son los pasos para hacer... Una función recursiva... Llamar a la función recursiva... Con el problema completo... O con el inicio del problema... ¿Vale? Eh... Que es... Por ejemplo... El factorial de... Si yo quiero apurar el factorial de 5... Yo llamo a la función... Con factorial de 5... Si yo quiero... Resolver un labrito... Pues le pasaré el labrito... Y la posición inicial... De donde yo quiero empezar... ¿Vale? Ahí empezamos... Después... Siempre comprobamos... Que estamos en el caso base... Si la entrada... Por ejemplo... Del labrito... Es también la salida... Pues ya hemos terminado... Ya hemos encontrado la salida... Porque... Por donde se entra... Se sale... ¿Correcto? Pero imaginaos que no es así... Que hay otro... Pues bueno... Entonces... Habrá que darle a la recursiva... Para encontrar... Eh... Eh... Llamar a la función recursiva... Eh... Bueno... Una vez que comprobamos... Que no estamos en ningún caso base... Pues... Llamamos a la función recursiva... Con... Cambiando algo... Que el número sea menor... Que el tamaño sea menor... Que... Eh... Otra forma... O lo que sea... Pero tenemos que cambiar algo... Porque si no... Lo he dicho... O... Ponernos en otro sitio... Si yo estoy... Yo estoy en la primera posición... Del labrito... Pues tengo que explorar... Pues el de la derecha... O el de abajo... O el de la izquierda... O el de arriba... O... Pero tenemos que hacer algo... Si te exploro el mismo... Me voy a quedar... Con la temporada del mismo... ¿Me entendéis? Eh... Y... El resultado será... De la recursiva... Pues... Lo que yo he hecho en este punto... Más lo que me vaya a entregar... Lo siguiente que me vaya a entregar... La función... Muy bien... Y aquí vamos a repetir... El 2 y 3... Hasta que vayamos encontrando casos bases... Cuando encontremos casos bases... Pues... Será la solución... Veamos... El labrito... ¿Vale? Eh... Si queréis... Lo he hecho... Lo implementé ayer... Así... Para que veáis lo chulo que es... Si encuentro... Aquí... Eh... De hecho le hice gráfico y todo... Para que veáis... Como funciona la cosa... Ahí... ¿Vale? Este es el mapa... Y esto es como va recorriendo el camino... De forma recursiva... El programa... Fijaros... Como no repite... Cuando llega a una zona... Donde ya ha visitado... Donde ya está pintado de verde... Pues... No continúa... ¿Cómo? El encuentro al camino... ¿Cómo? Vamos a ver... Qué sencillo... Que es el programa... ¿Vale? Es bastante sencillo... Me parece... Si lo analizamos... Con calma... Y empezamos con la velocidad... ¿Vale? ¿Veis? Yo tengo un... Meis... Está venido niñas... Eh... O cumbre... No... Está venido... Eh... Entonces... Yo... No... Porque me interesa a mí... Y digo... Mira... Pues... Para mí... El... 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 El inicio del laberinto... Va a ser... De mi laberinto... La posición 0-0... Y la salida... Va a ser... La posición... La última posición... De... Mi laberinto... Así si yo hago más grande... El laberinto... Pues siempre será... La última de la esquina inferior... ¿Entendéis? Yo he hecho un programista... Que lo que me hace es... Me lee esto... Y me dibujas... Lo que vemos aquí... Está dibujando... Simplemente... Esto de aquí... Eh... Y colgaré... Si no me acuerdo... Recordadmelo... Me trae que colgar... El... El... La solución de esto... Para que veáis como se soluciona... Como convierto... Es muy similar a como hice... Como he puesto la solución... De dibujar el... El tablero del cuadro en raya... Pues también es... Es para decir... Entonces... Yo sé... Que yo voy a entrar aquí... Voy a salir aquí... Donde... Los ceros... Es camino libre... Hay pasillo... Y los unos... Son paredes... ¿Vale? Entonces... Con... Con esto... Yo dibujo... El cero... Es un camino libre... El uno es una pared... Cero, 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 cero... Son... Camino libre... La siguiente fila... Cero, cero, cero... Camino libre... Uno, uno, uno... Y uno... Pared... Cero... ¿Lo veis? De la forma que si yo cambio algo... Fijaros que aquí hay un hueco... Aquí hay un hueco... Si yo me voy aquí... Y le tapo el hueco... Le pongo un uno... Pues... Ahora... Le tapa el hueco... Aquí aparece un uno... Yo pinto... Lo que veo en la matriz... Esto es un... Entonces... El recorre este camino... Después... Comprueba recorrer el siguiente... Como ve que no hay salida... Pues... La unidad fría es esta... Pero como haces para dibujar... O sea... Eso lo hemos dado... Eh... Si... Eso lo hemos dado... ¿Pero fue en el tema... Cuatro? Bueno, pero es que... Lo que vamos a hacer es encontrar... Un círculo... ¿Pero lo que compare? Claro, lo que es un círculo... Bueno... ¿Divoca? ¿Qué? ¿Divoca un cuadrado? Porque esto es una serie de cuadrados... ¿Vale? De todas formas... Por ejemplo... Con ese conocimiento que tenéis... En teoría... En teoría... Podéis dibujar esto... Os falta ejemplos... Os he puesto... Os he puesto este ejemplo... Para que veáis como voy... Dibujando un mapa... Y también se cree... El ejemplo del tablero de cuatro rayas... Que es muy parecido... A partir de... Una... Una matriz... Con las fichas... Cero... Vacío... Uno... Roja... Y dos... Amarilla... Pues pinto el tablero... ¿Vale? Muy bien... Ok... Entonces... Visto esto... Yo lo que voy a hacer... Es... Tengo que hacer... Una forma... Yo hice al principio... Empiezo con el principio... Como empiezo con el principio... Yo puedo... Es decir... Resolver todo el problema... De una estacada... Es muy complicado... Es decir... A ver... Si yo pido a poner el if... Si yo pido a poner el if... Si la tortuga va hacia abajo... Y está... Y está libre... Pues continúo... Si... Va así... De abajo... Y continúo... Pues... Está libre... Y está libre... Puedo continuar... Si... Y... Hago un montón de if... Con todas las continuaciones posibles... Pues... Resolver el problema... Si no me he sentido primero... ¿Entendés? Porque sería un... Brahma... De miles de líneas... Con if... 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 Y de acuerdo... Te digo que es en alguno... If... Entonces... Es un problema... Terriblemente complejo... Para... Eh... Abarcarlo... Continúo... Completamente... Entonces... Lo que voy a hacer es... Limitarme... A una parte que yo pueda... Que yo pueda... Como formador... Eh... Comprender... Voy a coger ese torcito inicial... Voy a coger ese torcito inicial... Aquí lo tengo... En el torcito inicial... Lo que voy a hacer... Es decir... Bueno... Primero... Voy por los casos bases... Voy a ver... ¿Qué casos bases tengo ahí? Yo estoy en la tortuga... Imaginaros que él abriendo fuera... Solo de una casilla... Y la casilla fuera... La detrás de la salida... Pues si ese es mi caso base... Si estoy en la salida... Ya terminado el problema... Ya esté solucionado... Eso sería un caso base... ¿Qué más casos bases hay? Bueno... Puede ser... Que yo vaya a la derecha... ¿Vale? Que yo vaya a la derecha... Y entonces... Me... Tendría la tortuga ahí... ¿Qué problema tiene la tortuga ahí? Que no puede ir... Porque es una pared... Entonces... Ese va a ser mi segundo caso base... Uno que ya he encontrado la salida... No tenéis clasos de la salida... ¿No? Si he encontrado la salida... He acabado... Dos... Si voy... Bueno... Si estoy en una pared... No hay una solución del camino... Ese es mi segundo caso base... ¿Cuál es mi tercer caso base? Bueno... Ahí voy a decir... Ah... Hacia la derecha no tengo solución... ¿Vale? Entonces mi caso base... Es que si estoy... Si yo pongo aquí... En la entrada... Una pared... Directamente tiene que devolver... No hay solución... El abierto no se puede resolver... Porque ya entró en una pared... No hay salida... ¿Vale? No hay forma de llegar a la salida... Porque... Entonces... Pero bueno... Pero si yo me mola la derecha... Ese sería el segundo caso base... ¿Qué caso más? Bueno... Este caso... Que me voy hacia abajo... Si me voy hacia abajo... Pues... Es un caso base... No porque ni he llegado a la solución... Ni he hecho pasar con una pared... Ni con otro caso base... Tengo que hacer una reclusión... Volver a hacer... Una vez que me he situado ahí... Voy a hacer lo mismo... Voy a hacer... Recursividad... Una vez llegado aquí... Pues lo que hago... Es... Veré qué hago... ¿Vale? Esto es la recursividad... Aquí voy a llegar a la recursividad... Pero hay más opciones... ¿Cuál puede ser otro problema? Bueno... Yo diré... Bueno... Una vez llegado hasta... Hacia... Hacia abajo... Pues sé... Sé... Que... Una parte de mi solución... Si hay salida hacia abajo... Si hay salida hacia abajo... Va a ser... Abajo... Más lo que continúe... ¿Vale? Yo voy a ir hacia abajo... Más lo que me devuelva la recursividad... Es eso que yo he dicho... De... Cuando estoy en un punto... Pues tengo que ir hacia abajo... Más lo que me entregue lo demás... ¿Vale? Pero ahora lo vemos... Si yo tiro hacia abajo... Veo que puede... Puede al camino... Si yo tiro hacia la izquierda... ¿Qué ocurre? ¿Qué? Te salgo... Te salgo del laberinto... Ese es mi tercer caso... No me puedo salir del laberinto... Es igual que meterme... En una... En una... Que... Que meterme en una... Que meterme en una pared... Meterme en una pared... Es el mismo caso... Entonces... No hay salida... Ese es mi tercer caso base... Ya tengo tres... ¿Vale? Esto me devolvería que no hay salida... Y... Lo mismo hacia arriba... Tampoco hay salida... Pero bueno... Imaginad que ya estoy aquí... Estoy en el segundo paso... En el segundo paso... Pasa lo mismo... Tengo esta opción... Tengo esta opción... Tengo esta opción... Seguro hacia abajo... Hacia la izquierda... Pues no tengo salida... Entonces me tendría que devolver nones... ¿Y qué pasa nones arriba? ¿Por qué me devolver nones? ¿Qué? Porque ya he estado ahí... Si... Si permito que me vaya hacia arriba... Si permito que me vaya hacia arriba... Pues va... Habrá un momento en que vas a la postura... Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo... Porque me permito ir hacia arriba... Permite ir hacia abajo... Permite ir hacia arriba... Entendos... Tengo que recordar... Por donde he pasado... Para evitar... Pasar... Por... Eh... Donde he pasado... Yo ya tengo unos cuatro casos bases... Uno... ¿Cuál es el primero? Que hayamos encontrado la salida... ¿Cuál es el segundo? Que... Tropecemos una pared... ¿Cuál es el tercero? Que... Nos salvamos del laberinto... ¿Y cuál es el cuarto? Que... No pasemos por donde hayamos pasado... Son cuatro casos bases... Pues bueno... Una vez que tenemos cuatro casos bases... Es tan sencillo... ¿Cómo? Eh... El caso base... Uno... Es el segundo del baño... El caso dos... Es que hay un mono... El caso tres... Que ya lo hemos visitado... O el cuatro... Que ya hemos llegado a la venta... Sencillo, ¿no? Hasta aquí perfecto... Pues vamos a contemplar... Primero vamos a... A programar... Los casos bases... Vamos a programar... Los casos bases... Y es tan sencillo como eso... Va a ser complicado... Pero fijaros... El primer caso base... Me he salido del mapa... ¿Cómo sé que me he salido del mapa? Pues si X... Si la X que le doy... Es... Tiene un valor negativo... Me he salido del mapa... Y la Y lo mismo... Si X o Y... Es menor que... Es menos uno... Es menor que cero... Me he salido del mapa... Me he salido del mapa... Por la izquierda... O por arriba... ¿Correcto? ¿Lo entendéis? ¿Claro? Pero también puede pasar... Que me he salido por la derecha... O por abajo... ¿Cómo sé que me he salido... Por la derecha o por abajo? ¿Qué? ¿No te digo? Claro... Claro... El tamaño de la matriz... Si he llegado al tamaño de la matriz... Con la matriz... Va desde el cero... Hasta el tamaño de la matriz menos uno... Porque dice que me he pasado... Y ya tengo un caso base resuelto... Vamos al siguiente caso base... ¿Cuál es el siguiente caso base? Que yo... Que nos encontramos con la pared... Si nos encontramos con la pared... Es decir... Si... En esas posiciones... Hay uno... No puedo continuar... Fijaros que estoy devolviendo NONE... Puedo devolver... Algo que me diga... Que no hay solución... Puedo devolver NONE... Que es nada... Puedo devolver FALSE... Puedo devolver... No sé... Una cadena vacía... O una cadena que diga... No hay solución... Pero yo he decidido... Como programador... Que devuelva NONE... ¿Vale? Que es una... Pues... Indicando que no hay solución... ¿Vale? No sé si hemos visto el NONE... Creo que no lo hemos visto... El NONE es simplemente... Es una palabra clave... Que no es FALSE... Que indica que no hay solución... ¿Vale? Podría haber... Podría haber hecho lo mismo con FALSE... Y en vez de escoger NONE... Pues utilizo siempre FALSE... Y lo hubiera resuelto igual... ¿Vale? Si he llegado al final... Si he llegado al final... Lo que voy a devolver... Es... Corchetes... Vacío... ¿Qué quiere decir esto? Que el camino... Que el camino... Que me queda para llegar... Ya no... Ya no está... Ya ha llegado... Entonces... Yo sé si... Que ya... Ya no me hace falta... Seguir caminando... ¿Vale? Porque yo voy a meter el camino... En una lista... Con el camino... Me va... Me hace falta llegar hasta el final... Pero una vez que ya ha llegado hasta el final... Pues ya ha llegado... No hay ningún problema... No hay ningún problema... Y después... Que ya lo haya explorado... ¿Vale? Returno... Con returno... Es código que voy a subir... Que voy a subir... Cuando tenga tiempo... Con la solución... Cambio un poquito la cosa... Para ponerlo de los cuadritos... Y demás... Pero son varias líneas... También cambian un poquito el orden... Para que me salga cuando yo quiero las cosas... Pero más o menos el programa... Funciona exactamente igual... Muy bien... Ese sería el caso base... Ahora me falta... Lo que me falta es... Memorizar... Me falta... La recursividad... Que es la parte importante... Elegir... El mejor camino... Y cuando termino la función... Pues me interesa olvidar... Porque ya ha pasado... Porque puede haber otro recorrido... Que pase por el mismo sitio... Que llegue a la meta... Más rápido... No tiene por qué ser... El primer camino que encuentro... No tiene por qué ser el más óptimo... Puedo haber otros caminos... Que pasen más o menos por el mismo sitio... Por ejemplo... Ahí... Vemos... Ahí... Aquí si pongo un cero... Vemos que hay dos caminos posibles... Puedo ir... Por donde va ahora la deña verde... O puedo ir por aquí... Cuando llegue aquí... Si no he borrado... La memoria que tenía antes... Pues no me voy a dejar... Porque dirá... ¿Por qué no puedes pasar? Porque ya he pasado... Pero no es verdad... Por ese camino no he pasado... He pasado cuando he ido por otro camino... Entonces... Cuando yo voy recorriendo por el mismo camino... Voy a ir memorizando... Y cuando vaya devolviendo el resultado... Voy a ir desmemorizando... ¿Vale? Para encontrar el camino más corto... Muy bien... Ahora vamos a memorizar... Memorizar... Pues es eso... Para evitar el camino excitado... Y que se quede... Es tan sencillo... Como... Bueno... Creo un mapa vacío... Del mismo tamaño que el mapa original... Pero todo con ceros... Y voy a marcar un uno... Por donde he pasado... Un cero... Y voy a dejar el cero... Por donde no he pasado... Entonces... Aquí... Pongo los casos bases... Que hemos visto antes... Explorado... Explorado... Y, X... Puedo ver con un uno... Cuando pase... Cuando esté ahí... Porque ya he llegado aquí... Pues como... Ya he llegado aquí... Pues... Le pongo un uno... Estoy aquí... Pues me pongo un uno... Y así... Si vuelvo a pasar por ahí... Y veo un uno... Pues diré... No... Aquí... Esto va a ser un caso base... Voy a volver... Porque ya he pasado por aquí... Ya no... No tengo que repetir... Y para desmemorizar... No digo que nada más de... Para terminar todo... Y haya salido... Pues... Un igual a cero... Y lo desmemorizo... O sea... ¿Aquí ven? Pero... ¿Para qué me va a servir memorizar? Porque cuando yo me pita por aquí... Cuando yo vaya profundizando en el camino... Voy a tenerlo memorizado... Y cuando lo vaya retrocediendo... Cuando llegue aquí... Voy a desmemorizar... ¿Entiendéis? Bueno... Y me falta nada más importante... Que es elegir el mejor camino... Porque... Creemos que... Esto me puede dar varios caminos distintos... Voy a escoger... El más corto... Bueno... A llamar a la función recursiva... Eh... Con cada posibilidad... Voy a llamar... Podría ir a la derecha... Podría ir abajo... Podría ir a la izquierda... Y podría ir arriba... ¿Verdad que sí? Pues eso lo voy a hacer... Voy a probar... Llamando a la función recursiva... Hacia la derecha... Voy a probar... Llamando a la función recursiva... Hacia abajo... Hacia la izquierda y hacia arriba... Eh... Y vamos a probarlo... Recursivamente... Y es esta parte de aquí... ¿Vale? Aquí lo que hago es... Derecha es igual... A... Descubre el camino... ¿Cuál es mi posición de la derecha? Pues la posición que estudiaba ahora... Es X... Más 1... Y la Y la dejo igual... ¿Entendéis? Entonces... Ya no exploro... La posición actual... X, Y... Sino que llamo... Para explorar... El siguiente posición... Que es... X más 1... Y... Y me voy a la derecha... Lo hago lo mismo... Hacia abajo... Y más 1... Hago lo mismo... Hacia la izquierda... Eh... Hacia la izquierda... ¿Dónde está? X menos 1... O... Y menos 1... ¿Correcto? Estoy mirando por ella... No estoy mirando una cara... ¿Vale? Yo estoy en X... En X, Y... Ahora mismo estoy en la función X, Y... Voy a explorar... Irme por... X más 1... Y... Eh... Voy a explorar por... X... Y más 1... Y voy a explorar... Pues todas las... Estas cuatro posibilidades... Que puedo ir... Puedo ir a la izquierda... A la derecha... ¿Y cómo voy a la derecha? Pues sumando... Más 1 a X... ¿Cómo voy hacia arriba? Pues restando... A Y... Menos 1... ¿Entendéis? Muy bien... ¿Qué más hago? Porque aquí hago más cosas... Bueno... Yo... Voy a ver si hay salida... Si no hay salida... Me va a devolver... En algún punto... Me va a devolver un noné... Porque dirá... Por aquí no hay camino... Como no hay camino por ahí... Pues... Me va a devolver tarde o temprano un noné... Pues... Si derecha... Es distinto a noné... Si me ha encontrado un camino por ahí... Por lo que voy a hacer... Es... Añadirlo... Añadirlo... A mi lista... De... Posibles caminos... Yo he creado un... Para guardar los distintos caminos que puedo encontrarme... Ahí arriba... Me he creado una lista... Y voy a ir añadiendo los distintos caminos que yo puedo encontrarme... Como me he encontrado... Me he encontrado que para aquí... Hay un camino... Porque no me ha devuelto noné... Pues lo añado... Y sé que... Hacia abajo... Más lo que me ha devuelto... Hay un camino... O sea... Yo estoy modificando... Ahora mismo que he hecho... Irme hacia abajo... Y he visto que hay un camino... El camino me lo va a dar ellos... Esta función... Descubre camino que es recursiva... Me va a devolver... La lista de caminos... Entonces... Yo lo que tengo que hacer es... Desde mi posición que he hecho... Irme hacia abajo... Pues... El movimiento abajo... Más... Lo que venga detrás... Es el camino que yo he recorrido... Y lo mismo para cada cosa... Solo me he repetido... He repetido lo mismo cuatro veces... Pero cambiando... Por supuesto... El movimiento que hago... ¿Vale? Yo he puesto cadena derecha... Arriba o abajo... Para que se vea bien... Podría haber puesto... Cero, uno, dos, tres, cuatro... O cualquier cosa... O left, right... ¿Vale? Eso es para que después... Yo cuando pinte... Dibuja el camino... Pues... Si es igual a la derecha... Pues... Tiraré la tutura a la derecha... Si es hacia abajo... Tiraré la tutura hacia abajo... Etcétera, etcétera... Y después... Vamos... Y lo mismo que me pasa... Que me queda... A la recursividad... Es... Encontrar caminos mínimos... Porque, claro... Aquí he ido... A caminos... Le he ido... Pasando los distintos caminos... Pues el camino más corto... Es el que me voy a quedar al final... Y hay más posibilidades... ¿Vale? Si hay varios caminos imposibles... ¿Qué voy a hacer si hay varios caminos imposibles? Voy a hacer un montón de cosas... Por ejemplo... Quedame con el primero que encuentre... Me quedo con el primero que encuentre... Y no hace falta que seguir buscando... ¿Entendéis? Quedame con el más corto... Esa es la mejor solución... Porque yo quiero... Normalmente el camino más corto... Eh... Quedame con el más largo... No sé por qué... ¿Vale? O quedame con cualquiera... Son distintas soluciones que podemos... Aplicar... El más lógico... O el más óptimo... Quedame con el más corto... Por lo tanto... Voy a hacer una función... Que lo único que me haga... Es que me entre los caminos... Y busco el menor... Y busco el menor... Es así de sencillo... Dos caminos... Busco el menor... ¿Lo veis? Es una función... Que busca el menor... Es muy difícil decir... Eh... Eh... Si... La longitud mínima del camino... Es mayor o igual... Que... La longitud del camino... O... Vale lo que valía al principio... Pues lo que hago es... Eh... Si el camino que tengo guardado... Es mayor... Que el camino... Que la longitud de ese camino... Pues lo que voy a hacer... Es cambiar... Lo que tenía guardado... Por el nuevo... Es la boca de un mínimo... Es la boca de un mínimo... Eso lo hicimos en el ejercicio... Eh... En la práctica 2... Creo que fue... Pues lo que hicimos es... Darme el mínimo de tres números... Pues algo parecido... En una lista... Lo que hago es... Eh... Empezar con un... Un número... Con una posición... Con un mínimo de algo... Que es especial... Que es menos uno... Que ese no se puede dar... Y si es menos uno... Pues lo que hago es... Machacar con el primero que veo... ¿Vale? Pero si no es menos uno... Si no es menos uno... Pues... Eh... Lo que hago es... Asignárselo... A... A... Este es el índice... Es el índice del... Del camino mínimo... Y lo único que hago es... Devolver el camino mínimo... Cuando termine... Creo que el... El... La paciencia tendrá un error... Me parece... Ah, no... Está bien... Vale... Aquí... Esta función... Bueno... Entonces... Yo lo que hago aquí... Cuando hago... Paso-paso... Memorización... Recursión... Desenormificación... Y el hijo es el mejor camino... Que es esa función de aquí... Que eso me va a devolver... De todos esos cuatro caminos... Que he encontrado aquí... Me va a devolver... El más corto... El que... El que menos... Que tú tengas... Y... Va a devolverlo... Record... Que va a ser... Este me va a devolver el camino mínimo... Y el hijo lo va a devolver ahí... ¿Comprendéis? ¿Qué haces? Estoy no entiendo la función... Esa... Para que... Define aquí... Algo menos... O menos... Esta función... Vale... Vamos a ver... Min es igual a menos uno... Y... Y... Min es igual a cero... ¿Vale? Estoy indicando... Que... Que... Eh... Vale... Yo tengo... Un array... Descaminos... Caminos... Que es igual... A corchetes... Pues... Puede ser... O un camino... O none... Más largo... O... Otro camino... Camino más largo... O... Más cortito... Más cortito... ¿Vale? O... Puede ser... Eh... Bueno... Deja un montón más largo... ¿Vale? Y ya terminamos... Este va a ser... Mi... Lo que yo he encontrado... He encontrado... Porque hay tres caminos... Y hay uno que no es posible... Entonces... Lo que hago es... Empiezo con una variable... Que sea... Mínimo... Eh... Igual a... M-1... Y otra variable... Que es el índice mínimo... Que es igual a c... ¿Vale? Con el mínimo... Estoy diciendo... Eh... En la primera iteración... Cuando coge el primer camino... Yo coge ese primer camino... ¿Vale? ¿Sí? Coge ese primer camino... Aquí... Si camino... Es distinto anone... En este caso... Es distinto anone... No hace nada... Eh... Entonces... Y... El mínimo... Es mayor... O igual... Que... Eh... La longitud del camino... Después menos uno... Eso nunca se va a cumplir... Porque menos uno... Sí que va a ser más pequeño... Que cualquier longitud... Pues esto no se va a cumplir... Pero esto sí que se cumple... Porque es la primera vez que pasa por ahí... Mínimo vale menos uno... Mínimo vale menos uno... Imaginaros que este tiene... Tiene... Un tamaño... De... Eh... Veinte... Esto tiene un tamaño... De diez... Este tiene un tamaño... De cincuenta... Por la longitud... Pues... Me voy a llegar... Aquí... Que el mínimo... Es igual a veinte... ¿Vale? Y que... Mi primera posición... Y que... Y... La posición... Eh... La posición... Del camino mínimo... Es el... El primero... De camino... Es el cero... ¿Vale? A ver... Voy a intentar otra vez... Voy a intentar otra vez... Otro... Ahora... Y vale uno... El camino... De uno... Es este segundo de aquí... Ahora estoy aquí... Si camino... Es y sin tanone... No... Porque es none... ¿Vale? He cogido un none... Entonces... De aquí ya no entra... Eh... Y volveré a iterar... A iterar... A iterar... Si cero... Si cero... Esto sobra... Eh... Si cero... Lo que va a hacer... Es... Eh... Pasarme al número dos... El número dos... Tengo este... Que es la longitud... Es diez... Entonces... El mínimo que yo tenía guardado... Es veinte... Veinte... Es mayor... O igual... A diez... Si... Como es mayor... Pues... Vuelvo a describir... Eh... Aquí... Mínimo... Es igual a diez... Y el y... Mínimo... Es igual... Cero... Uno... Y dos... Al dos... Voy a reiterar... Este no se va a cumplir... Porque este... Es mayor... Por lo tanto... No se va a cumplir... Seguir... Y... Al final... Cuando te viene... El bucle... Que me quedo... Aunque... Eh... El tamaño mínimo del camino... Es diez... Y el índice... Donde yo tengo... El camino... El camino más corto... Es el dos... Y eso es lo que devuelvo... El camino... El camino... De camino... Hay que devuelves el dos... ¿Lo veis? Podría haberlo hecho de la forma... De la forma... Sencillo... Bueno... Bueno... Y así... Y con esto... Se hace... El problema... Del año pasado... Que tanto dolor de cabeza... Pues dio... Les voy a enseñar el código... Que... Que... Eh... Que con experiencia... El trabajo... Del año pasado... Pues se podía haber hecho... Pues... En una hora... Que es lo que tardaba yo en hacer... Este algoritmo... ¿Vale? He tardado más después... Con el tema de dibujar... Y cosas así... Pero bueno... ¿Vale? Que sería... Descubre el camino... Y se puede ver casi... El código... ¿Vale? Aquí... Los casos bases... ¿Vale? Esos son los casos bases... Aquí memorizo... Y pinto... La exploración en verde... Para que me siga la exploración en verde... ¿Vale? Este try... Lo he tenido que meter... Por el tema de la exploración en verde... Pero que no haría falta... Eh... Si lo hiciera de otra forma... Eh... Pero... Dentro del try... Tengo... La... La recursividad... Aquí voy recorriendo... Casi cada una de las posibilidades... Devuelvo... El camino... El camino mínimo... Y finalmente... Lo que hago es... Olvidarme... De... Eh... Lo he explorado... Y... Lo pinto... De color blanco... Para que... Me recorra... Me elimine... Lo que ya había pintado... ¿Vale? Es este... Este algoritmo... Esto tiene... ¿Cuántas líneas tiene? 20 líneas... ¿Vale? Es... Lo que tenía que haber hecho... En el pasado... ¿Vale? Después... Simplemente... Le paso... A... Creo un mapa... Creo... Un mapa vacío... Eh... Pinto el mapa... Eh... Descubro el camino mínimo... Que le doy... La posición inicial... Y todo el... El laberinto... Imprimo... Para comenzar por pantalla... Imprimo por pantalla... El... El... El camino... Fijaros... Abajo... 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 Derecha... Derecha... Arriba... Derecha... Derecha... Abajo... Y... Me está marcando... El camino que sigo... Muy bien... Y quedan dos minutos... Eh... Por tanto... Simplemente deciros... Es... Un problema similar... De exploración... Vale... Donde... Eh... Tengo que buscar la mejor solución... Para... Encontrarla... Eh... De forma recursiva... De tal forma... Que... Las fichas... Que yo tengo que mover... Si me invito para roja... Pues... Mis movimientos... Rojos... Van a sumar... Y los movimientos del enemigo... Van a restar... De tal forma... Que si yo tengo esto... Vale... Yo tengo... Este tablero... Que he indicado a esta posición... Me toca aquí... A mí mover la ropa... Pues... Yo voy a dar... Distintos puntuaciones... A cada uno de los movimientos... Según criterio... Por ejemplo... El primero... Le doy 10 puntos... Porque... Hay... Puedo... Hacer una combinación de 3... Pero poco más... O no... No puedo hacer... O porque... Hacia arriba puedo subir... Vale... A este le doy un 30... Porque puedo hacer una línea... Eh... Porque tengo dos consecutivas... Por poner un ejemplo... Eh... A este le doy un 50 puntos... Porque... Puedo hacer una línea así... Que sea de 4... Y que encima... Tengo dos... Que son consecutivos... A este le doy 100... Porque ya tengo 3... Y soy un 1 de ganar... Vale... Y encima... Emparejo con otro que tengo ahí... Que también es doble... Pues le doy más puntos... Después... O cada una de estas combinaciones... 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 Lo que hago es... Jugar con su cola de la manita... Me estás poniendo una cara... De... Prequifada... No... Como así... Pero claro... Como es la jugada del contrario... Van a ser... Eh... Puntos negativos... Porque cuando mejor juegue el otro... Si yo pongo una ficha... Que a él le conviene... Me va a comunicar a mí... Entonces... Si yo cojo... Solo gano 10 puntos... Y la cosa es... Consigo que he dado... 4 líneas... Pues estoy perdiendo... ¿Entendéis? Entonces... Resto... Y así voy explorando... Nivel por nivel... Y cuando me quede al final... Busco... La combinación que me da más puntos... Y me quedo con esa... Y hago ese movimiento... ¿Vale? Es la inclusividad igual... Bueno... Intentaré... Explicarles un poquito más... Eh... Estas cosas... En el futuro... ¿Vale? Y... Es que no sé si tengo más clase de teoría como todos... ¿Eh? Tengo que revisarlo... Bueno... Pues nada... Pues nada... Porque hay que seguir... Y... Se ha entendido un poquito... Lo que es la recursividad... Y no me queréis matar... Después de esta clase...